El director del área metropolitana de Cúcuta, arquitecto Miguel Peñaranda Canal, dio a conocer ante los medios de comunicación la socialización de las nuevas tarifas del transporte público en la ciudad. Hemos hecho una rueda de prensa hoy para comunicarle a la ciudadanía que el tema del estudio de las tarifas y el aumento que va a ser un aumento progresivo. El compromiso se va a iniciar con 200 pesos en el transporte público colectivo, del cual vamos a dar un espacio de tiempo para poder revisar el comportamiento, poder iniciar en el mes de julio a organizar el siguiente estudio, una vez ya podamos tener un espacio de tiempo pertinente que nos permita hacer un balance con las empresas y hacer un balance en general con la población a ver cómo se comporta. Las empresas de transporte público, hay un compromiso muy grande frente a esta nueva tarifa por una renovación escalonada del parque automotor, para que los subcutáneos podamos tener el parque automotor que nos merecemos y que nosotros queremos en calidad. Así mismo, estábamos frente a la media nacional en el transporte público colectivo, estábamos atrasados en 600 a 800 pesos. La idea es que el año pasado, por la pandemia, tuvimos una situación muy difícil con el tema de las empresas. Perdimos más de 200 vehículos el año pasado que no se pudieron reponer. Hoy en día tengo rutas de transporte en donde ya no hay la frecuencia de buses que habían antes, porque desaparecieron, porque desafortunadamente la situación económica los ha hecho desaparecer. Estamos a un año de iniciar la implementación del nuevo sistema de transporte, el cual esperamos que nos traiga una cantidad de flota de buses eléctricos, para lo cual empezamos ya y ya firmamos un convenio con SENS y EPM, quienes van a ayudar a liderar este proceso. Luego, yo soy muy optimista frente a lo que se viene. Esto ha sido un año muy difícil, un año muy difícil para todos. Nadie se quería meter en esto, pero mi deber frente a la norma y a lo que es mi mandato es de alguna manera proteger que los subuteños tengan el mejor servicio posible y los habitantes del área metropolitana. Y para ello, de buscar un equilibrio económico y financiero en la situación que se da en la ciudad. ¡Gracias!